¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Estamos en Spec Ops The Line. Sí, sí, Spec Ops The Line. Es el juego que hemos estado ahí hypeando un poco por Twitter, en el comentario de antes de esta tarde y demás, que ha hablado un poco de un juego misterioso, una cosa nueva. Estamos jugando OutConsumer, Alex y Baxa. Baxa es uno de los diseñadores de niveles del juego, es español. Y bueno, los chicos de 2K Games nos invitaron a jugar un poco con ellos, con alguna gente de prensa y demás. Estuvimos jugando unas cuantas partidas y estamos en una partida que vais a escuchar en vivo, dentro de poco, que es de lo que tratas de controlar y ganar puntos gracias al control de sectores. En el próximo comentario, en un comentario de este juego mañana, yo os explicaré un poco más de todo esto, así que de momento vamos a los comentarios en vivo. Así que disfrutad, pásalo bien. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Este juego qué era? ¿Qué habías dicho? Spec Ops The Line. Este va a ser el próximo juego del año, tío. ¡Goti! 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 ¡Por la cuenta que me trae! ¡Vamos a ver! Estamos jugando a punto de encuentro que no sé cómo se juega. Venga, vamos allá. Ahí va, ahí va. ¿Tú qué ha pasado? Básicamente es una... Bueno, es conquistar las zonas. Vale, vale. Vamos para allá. Venga, chicos. Tenemos una zona ahora activada. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Ves el punto A? Vale, te veo, Rock. Te veo, Rock. Vale, mirate el mapa y... Delante, delante, delante. Esto es como... Eh... Cuarteles, ¿verdad? Más o menos. Uh-huh. Cuidado, que ya están acampados. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Viene uno! He visto uno. ¡Ah, lo pillé! Vale, buena, buena. No los veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Están disparando desde arriba, 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 arriba. Sí, sí, sí. Pírate de aquí, Rock. El enemigo tiene el punto. Vale. Están en el punto. Granada, granada en el punto. Ahí está arriba, está arriba. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, me pillé en la cabeza. Oh, qué buena. Buena, buena, buena. Venga, voy al punto, va. Bueno, estamos Bullet, Vaxa y Alex. ¡Ay, mira! Estoy contigo, Alex. Vengo, vengo, vengo. Estamos aquí, estamos aquí. ¡Protegeros, protegeros! Vale, bien, bien, bien. Vale, vale, vienen por aquí. Vienen de donde habíamos venido nosotros. Vale. Hostia, pero me he pasado, ¿no? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡No nos veo! ¡Estoy nervioso! Aquí, 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 aquí. Por aquí viene... Oh, está escondido, está escondido. Buena, buena, buena. Esto es nuestro... Ya lo tenemos. Vamos, ha cambiado, ha cambiado. Vale, vale, que ya lo teníamos. Vale, vale. Pues vamos al otro. Vale, vale. Cuidado porque estamos... Vale, estoy, cuidado. Vale, veo uno. Se ha matado ahí, ¿no? Hay otro, hay otro Bullet ahí. Hay dos, hay dos. Vengo contigo, Alex. Veo un segundo, muerto. No, no, mierda, ha matado. Bullit. Espera, estoy contigo, ¿vale? Yo estoy cerca. Uh. Bullit, estoy contigo. Ok. Vale, venga. Eh, 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 la están pillando, la están pillando. Hay uno, hay uno. Ah, mierda. Vale. Es que me he ido demasiado lanzado, tío. Vamos, tirolinaaaa. Granada, granada, lanza una granada. Eh, aquí hay uno que está aturdido. Vale, buena. Lo estoy pillando. Bien, bien. Que viene, que viene, que viene uno. Me mataron. Vale, muerto el que te ha matado. Pero hay otro, hay otro, hay otro. Vale, vale. Uno en el punto. Lo veo, lo veo, lo veo. No, por detrás. Vale, me ha matado al final. Por detrás, ¿dónde? Por detrás, ¿dónde? Bien, bien, ya estoy, ya estoy. Si te quedas, aunque sea un poco inconsciente ahí, sigues pillando puntos, eh. Ah, mierda, mierda. Regrupación. Sí, 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 sí. Vamos, Vax, estás ahí como en segunda oportunidad. Ah, mierda. Bueno, dos segundos, se va a mover, se va a mover. No vayáis para allá. Dos, hay dos, hay dos aquí. Uh, qué buena, por detrás. Bien, Alex. Vale, está en el sitio. Vale, ahora uno. Madre mía, estáis dando una vuelta. No, 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 no. Hostia, me están matando todo el rato, tío, de verdad. Regrupación. Vale, vale, veo el punto. Es que ahí, tenemos dos aquí, Rocky y yo. Sí, sí, sí. Yo aún no he matado a nadie, macho. Mata a uno. Estoy en el punto, estoy en el punto, eh. Bien, bien. Este no va en mi canal, ya os lo digo. Vale, vale, yo lo estoy pillando. No, solo subes gameplays que son buenos. Espérate que no tire del cable. Venga, vamos allá. Venga, venga, venga. Quiero ayudar. Ayuda. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. A la izquierda, a la izquierda, Alex. Está saliendo del container. Buena, buena. ¿Dónde estáis? Cuidado que hay un inconsciente. Vale, muerto. Vale, vale, venga, estoy contigo. Vamos, vamos. Voy a cambiar de armamento porque este no me va bien. Venga. Eh, que vienen por mi zona, por mi zona. Vale, uno menos. Vale, viene una tormenta de arena, eh. Que lo sepáis. ¿Y eso es bueno o qué pasa? Eso es que desaparece el minimapa y no sé qué asina. Vamos a estar jodidos. Vale. Vale, recordad la posición del punto. Recordad la posición del punto. Vale, está en el de antes. ¿No? No, 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 ha salido un poco más arriba. Hay un tío ahí arriba, eh. Ya, voy a recoger munición. Ahí, ahí, Baxa, le tienes delante. Bien, ah, mierda. Ah, me ha matado, tío. Sí, sí, pero está ahí, está ahí, eh. Muerto, 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 muerto. Lo he matado, lo he matado yo, lo he matado yo. Bueno, yo he matado a uno. No, 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 no. Esto va a ser una victoria sin paliativos. ¡Vamos! Cómo mola la tormenta, eh. He tirado por detrás. Veo uno, veo uno. ¡Granada! Alex, ¿dónde están? Ahí arriba, ¿no? Vale, yo estoy detrás. Creo que se han cargado. No se puede... Bien, bien, bien. Tengo el punto. ¡Vamos! ¡Mátalo, coño! Ahí estamos, sí, señor. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. No, no, no sé el cuerpo, cuerpo. ¡Ah, mierda! Pero bueno. Ah, me he reventado la cabeza. Está en donde Vaxa. Donde estaba el punto. Venga, se va el punto. Quedan 17 segundos. No sé si conviene ir para allá, eh. He matado a uno. Dale por culo, simplemente. Tirar granadas. Vamos a pillar unos punticos más. Vale, en la cabeza. ¡Puntico bueno! ¡Puntico bueno! ¡Vamos! Otro por aquí arriba. Eres mío, eres mío, eres mío. Dos segundos. Venga, a correr. Ah, ¿dónde está? ¡Ah! Enfrente. Cuidado. Y me he cargado al último. ¡No me mates! ¡Pedir ayuda! ¡Ayudadme! ¡Exiliados, ayudadme! Espera, espera. Yo estoy... Nadie me ayuda. ¡Alex! Voy, 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 voy. Espera, espera. Vale, he muerto. Que no, que no, Rob. Que no, que no. ¡Vamos, capullo! ¡Ayúdame! Se me ha matado por el puño. Cuidado por el muro que acaba de saltar. Ya está troleando. Ya está troleando. El juego lleva un día en el mercado y hay gente troleando, macho. De verdad, eh. Ahí, granadista. Y te la comes. ¡Bit back! ¡Vamos! No, no se la comió. Sí, se la comió. Venga, venga. Lo conquisto yo. ¡Venga! ¡Señor ahí! ¡Venga ese puñetazo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos, Diego! ¿Quién está conmigo? Aquí. ¡Venga, Alex! ¡46! ¡47! ¡48! ¡Que viene por detrás! ¡Viene por detrás! ¡No! ¡Me mata a mí! ¡Me mata! ¡Eso es extraño! ¡Bueno, bien, bien, chicos! ¡Bien! ¡Exiliados de win! ¿Y si no jugamos nunca más a este juego y acabamos invictos? ¡Venga, no! ¡Mejor exilio de la historia de Speak of Slime! ¡Exacto! Estamos a lo alto de la tabla. ¡A 100% de victorias! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues nada! ¡Jugamos otra, ¿no? ¡Jugamos otra! ¡Jugamos otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!